XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportage, edición 20.234 2 mil millones de pesos perdería el gobierno del estado si la corte da la razón a los ciudadanos que argumentan que el pago del IEP y otros impuestos fueron ilegales en los últimos 3 años estimó la diputada perredista Rosalinda López De darse el caso, los ciudadanos podrían reclamar la reintegración del dinero a través de demandas abundó la diputada Como un chantaje a los tabasqueños, calificó el PAN la amenaza del funcionario de Pemex José Luis Fon de retirar las inversiones en la entidad si no se pone fin a los bloqueos de pozos petroleros Pemex seguirá en Tabasco, insistió la secretaría de gobierno al preguntar si ya tuvo contacto con la paraestatal para saber si los dichos de José Luis Fon fueron a título personal o una postura institucional Reclamando a Pemex lo que les debe, continuarán los campesinos de Tabasco aunque les lleven las inversiones, se lleven las inversiones de Tabasco le advirtieron integrantes de asociaciones civiles El aeropuerto inaugurado en Palenque no afectará a Tabasco como destino aseguró la coordinación de turismo, no obstante indicó que a fin de año se podría conocer los resultados del impacto Gobierno y empresarios deberían redoblar esfuerzos para explotar las zonas turísticas abandonadas de la entidad y competir con Palenque, consideró la SOTOP 11 millones de dólares provenientes de un crédito extranjero inyectará la UGR a sus finanzas el recurso será para saldar la deuda total con productores locales Pérdidas del 30% es lo que han registrado los productores de plátano en el estado indicó el presidente del sector, Adrián Prats Aún no hay fecha para que se presente la denuncia contra la aseguradora luego que no respondió por los daños de la pasada emergencia en el sector ganadero admitió la SEDAFOP La apertura de ventanillas para programas diversos a productores se puso en marcha ayer en el estado Dos alertas Amber se mantienen vigentes además de otras investigaciones en las que familiares están involucrados en desaparición de menores confirmó la Procuraduría Y fue falta de comunicación entre familiares lo que ocasionó que una niña fuera olvidada por horas en una primaria aunque seguirán las investigaciones confirmó la Dirección de Atención a Víctimas Vulnerables Y conforme se mantuvo la fracción del PRI en el Congreso local por la nueva integración de las comisiones legislativas hubo debate con el PRD y aunque lo votaron en contra la mayoría lo avaló La Corte admitió un recurso del PRD sobre la consulta popular por la reforma energética López Obrador criticó la afirmación de la revista Time de que Peña Nieto ha salvado a México es una barbaridad, un descontrol, una mentira acentó El abogado del Baster Gordillo anunció nuevas pruebas para ser absuelta de lavado y delincuencia organizada En el paso Texas se entregó el ex tesorero de Humberto Moreira para enfrentar cargos de lavado de dinero Una tormenta monstruo atrapó en sus casas a 100 millones en Estados Unidos En los deportes México se mantiene en el lugar 21 del ranking de la FIFA Por lo pronto el TRI se despedirá ante Turquía en el Estadio Azteca el 28 de mayo Mientras tanto Nigeria anunció una nómina de Estrellas Ante México para su encuentro que tendrá lugar el 5 de marzo en Atlanta El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se mostró confiado en que las 12 sedes pronto queden terminadas para albergar la Copa del Mundo Brasil 2014 El seleccionador mexicano Miguel Herrera comentó que el delantero Javier Chicharito Hernández se siente un poco frustrado ante la falta de minutos de juego con el Manchester United Diego Maradona podrá convertirse en embajador del Napoli en el mundo afirmó la presidencia del club italiano y la selección mexicana de Taekwondo que participa en el Abierto de Montreal 2014 conquistó 6 medallas de oro en la primera jornada del torneo Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán buenos días México